A día de hoy se puede considerar que los coches híbridos están viviendo su época dorada. Pero la idea de unir dos motores no es algo nuevo. Aunque a finales del siglo XIX hubo algunos intentos, el primero en llegar a la serie fue el Toyota Prius de 1997. Este tipo de mecánicas se están poniendo de moda en los últimos años. Lo que era un símbolo diferenciador antaño, ahora es algo común. Por tanto, ¿cómo diferenciarse del resto de híbridos? De esto saben los chicos de Lexus. Un buen ejemplo es el NX300H, un SUV con un diseño muy personal, de líneas marcadas y proporciones potentes. Pero es bajo esa piel donde se encuentra toda la tecnología de la marca. Lo primero, el motor. Hay muchos tipos de híbridos en el mercado, pero todos se diferencian en algo. Este es un modelo híbrido autorecargable. Es decir, la batería se carga mientras circulas, a través del motor de combustión y recuperando también energía de las ruedas al frenar. No tienes que preocuparte de cables, enchufes, tiempos de carga… Nada de eso. Entre el motor de gasolina y el motor eléctrico dan una potencia total de 197 caballos, transmitidos a las ruedas a través de la caja automática, que es la única disponible en este modelo. Es de variador continuo y llama la atención por su peculiar funcionamiento. Una tecnología que no es del gusto de todos, pero que los hace ser los más suaves del mercado. Aunque si queremos involucrarnos un poco más en la conducción, tenemos unas levas detrás del volante para cambiar de forma manual. De la misma forma, también podemos cambiar su comportamiento a través de los diferentes modos de conducción. Pero la altura, como pasa siempre con los SUVs y crossover, juega en contra de las sensaciones deportivas y la conducción racing. Igual que los frenos, estos modelos híbridos aprovechan las frenadas para regenerar la carga de la batería. Por eso tienen un tacto un poco más suave, pero no por ello dejan de ser eficientes. Es un coche que se disfruta a otro ritmo, ya sea por carretera de montaña, autopista, ciudad... Con la mecánica híbrida, sin ruidos, sin vibraciones y con un cambio muy muy fluido, la verdad que te invita a una conducción bastante relajada. Sobre todo a la altura a la que se circula y también la calidad del interior. Está en lo más alto del segmento. Los asientos, terminados en piel y con ajuste eléctrico, se adaptan al cuerpo como un guante y son cómodos como el sofá de casa. El tacto del volante es muy suave, igual que las distintas partes del habitáculo recubiertas en piel. Cuesta encontrar algún punto que no esté cuidado. Y para que esa sensación no se perturbe por ningún imprevisto, tenemos lo último en tecnología y en seguridad procedente de Lexus. Sistema de seguridad precolisión con detección de peatones y ciclistas, asistencia interactiva de trayectoria en el carril, reconocimiento de señales de tráfico o control de crucero adaptativo. Estos son solo algunos de los sistemas que se engloban dentro de lo que la marca denomina Lexus Safety System Plus, que viene de serie en los acabados más altos de la gama. Además, también tenemos tecnología para entretenernos. El sistema de infoentretenimiento cuenta con multitud de opciones y puedes manejarlo a través de la superficie táctil o trackpad, ubicado en la consola situada entre los asientos. Además, ahora puedes conectar tu smartphone e integrarlo con el sistema, gracias a Android Auto y Apple CarPlay. Esto desde mi punto de vista es algo positivo, porque el sistema multimedia no era demasiado intuitivo antaño. Ahora conectas el móvil y ya está todo solucionado. Además, este servicio es de forma gratuita para aquellos clientes que tengan el coche desde el año 2018. Como os decía al principio, para mí aquí radica la diferencia que puede ofrecer una marca como Lexus a sus compradores. Que sí, que tenemos un modelo híbrido, pero también un vehículo seguro, con alta tecnología, respetuoso con el medio ambiente y con un interior que invita a conducirlo. Y para mí, esta es la clave y el porqué de su éxito. Y para mí, esta es la clave y el porqué de su éxito.